Bulonería La Platense, esforzándonos cada día para brindarle a nuestros clientes el mejor servicio, atención y asesoramiento, para satisfacer las diferentes necesidades en los distintos rubros, como metalúrgica, automotriz, construcción y hogar, posicionándonos como la mejor opción para todo lo relacionado a fijaciones. Bulonería La Platense, donde la especialización marca la diferencia.